Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Piensa regresar conmigo y en volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle, andaba sola golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boca hinchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho a mimarla Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Y ya no regreses, porque a lo mejor me perdono ingrata Ayer vino por mi casa, que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte, porque no soy hombre malo Después que cure su herida, luego tenemos al diablo Ayer la vi por la calle, andaba sola golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boca hinchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho a mimarla Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecía Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor Por mi orgullo te puse en un trono, que no se te olvide Y aquel pedestal donde estabas, ya se derrumbó Por mi orgullo te puse en un trono, tal vez por amor El castigo que estás recibiendo, te lo has merecido No me digas que hoy te perdono, pues yo no soy Dios No me digas que hoy te perdono, pues yo no soy Dios Mejor pírenle a él, te perdono, todos tus errores El castigo que yo he recibido, ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, allá te subí También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas No cualquiera te tumbara el trono, nomás es querer No cualquiera te tumbara el trono, tal vez por amor Pero supe bajarte al trono, tal vez por amor Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, allá te subí También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas No cualquiera te tumbara el trono, nomás es querer Música